En el Feng Shui, el pasillo es considerado una zona importante de la casa, ya que actúa como conexión entre diferentes espacios e influye en el movimiento de la energía dentro del hogar. Mantener el pasillo limpio y ordenado es fundamental para promover el flujo de energía positiva. Hola chicos y bienvenidos al canal. Yo soy Wendy y como leyeron en el título, hoy les propongo una limpieza en el pasillo de mi casa que ya no podía posponer. Y chicos, apoyándome en el Feng Shui, les mostraré mi paso a paso de cómo hago esta limpieza, incluso el interior de los zapateros y por último limpiaré mi piso de mármol, dejándolo encerado, brillante y preparado para esta temporada. Empezaré vaciando primero un zapatero y luego el otro. Al sacar todos los zapatos del zapatero, aprovecharé para comprobar si hay algún zapato dañado o que ya no esté usando. ¡Suscríbete al canal! Usaré la aspiradora para quitar el polvo y la suciedad del interior del zapatero, no olvidando limpiar los rincones y lugares menos accesibles. Música 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 El paño que estoy usando para limpiar lo humedecí y le rocié un poco de este spray que me gusta mucho. Música En el espejo repaso como siempre con este spray. Música Música Repondré los zapatos que usaré para esta temporada y la de invierno. Música 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 Pasemos a la limpieza de las paredes y la lámpara. Para ello necesitaré el swiffer y para la lámpara un paño limpio humedecido solo con agua. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Los espejos colocados estratégicamente pueden amplificar la luz y la energía, pero evita que reflejen la puerta de entrada. Por último, asegúrate de que las puertas se puedan abrir fácilmente y de que no haya obstáculos que puedan limitar el movimiento, para favorecer una entrada fluida de energías positivas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo hago mojando bien el suelo, enjuagando, escurriendo la fregona y secando dos o tres veces. No lo dejo secar solo. Lo seco con la fregona bien escurrida. Esto asegura que la suciedad se elimine por completo. Mientras se seca por completo, preparo la cera, mojo bien el trapo, entre paréntesis, que esté bien limpio y poned cera abundante. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios y sigue viendo otros que te dejo en la descripción. Gracias también a los nuevos suscriptores. Y por hoy los saludo y espero verlos en los próximos vlogs de Wendy. Chao.